Ministerio del Interior Increíble, tenemos aproximadamente un millar de juventud aquí en la ciudad de Cuenca, hemos hecho un recorrido espectacular a las riberas del río Yanuncay, unos paisajes realmente increíbles, un contacto con la naturaleza, la juventud ha acogido favorablemente al llamado de la Policía Nacional, que ha tenido como único fin integrar a toda la comunidad, a la familia de la ciudad a la cual servimos y realmente ha sido un éxito, tenemos aquí aproximadamente un millar de personas, también nos han apoyado diversas empresas del sector público y privado con la hidratación y algunos premios de índole de vestimenta deportiva, con la finalidad de estimular a todos los participantes. Debido al éxito que hemos tenido, estamos planificando hacerlo periódicamente una vez al mes con la finalidad de continuar con esta práctica deportiva, un fomento a la actividad deportiva y a la salud de todos los habitantes. Me parece perfecto relacionar el deporte con la educación, realmente debería ser más continuo este tipo de actividades, creo que es un punto de referencia para que los jóvenes se dediquen a esta actividad y más bien no estén pensando en ingresar por curiosidad en algún tipo de adicción, ¿verdad? Muy bien, porque se hace bastante deporte y se pasan de físicos y más que nada porque nos apoyan con nosotros mismos, esperando a las calles y todo eso, me felicito bastante a la policía porque nos apoya poco a poco, entonces vamos como que avanzando con la cultura y todo eso. ¡Que viva la Policía Nacional! Muchas gracias, muchas gracias. Ministerio del Interior